bueno hay gente tengo un puesto la remerosa de inuyasha pollera y ese style abajos en pelotas si no te gustan hasta la concha de la lora alto baúl porque esto de un igual un igual no el boludo toma para el dolor boludo justo mirar le duelen los ovarios a ver a no te lo puedo dar vamos aguantate la gente que la mira con el rifle que pagine no encima tiene tiene pelo en la cajeta o yo tiempo no tiene como una especie de encaje la gente más 18 ya son más 18 mil extremos activos y hola 18 18 18 y me quiere chupar la sangre no alta baranda sangre a la arquitecta y el constructor con el diseñador oh my god el limbo limbo va a eso yo tengo perdón el hijo el hijo el hijo el hijo el hijo la colina el hijo 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 y le mató una mujer inocente el hijo ¡Sí! ¡Ello! ¡En la moto no puede subir! ¡¿Qué? ¿Qué hace? ¡No puedo! ¡No puedo hacer! ¡Pelotudo! ¡Oh my god! ¡No! ¡No puedo subir! ¡Casi lo mato! ¡Sí! 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 ¡Pero perfecto! ¡La tiré! ¡Ah no! ¡Ah no! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Pará! 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 ¿Por qué tenía que gritar? ¡Un café! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Trujillo! ¡Me doy más 100 dólares! ¡Seguro! ¡A ver si lo hace de nuevo! No sé quién tiene para hablarle Oye, no aprenden A la mierda Eso fue acá en la vida real Un trono Me voló Podés sonar cuando vos quieras ¿Cómo no morí? Esa la pregunta ¿Cómo pasó? Le sacaste el seguro a la granada Ven al corazón Sí, está acá Está ahí, te va a matar Lo mata, lo mata Está acá Vieja chota Vieja diga Vieja puta ¿Qué? ¿Adónde? La puta madre No, la mata Corremos como Naruto Charat, 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 charat Charat, charat, charat Charat, charat Carat 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 ¿Qué se está comiendo esto? Mirá, está comiendo una dona la vieja Mirá la vieja con la dona ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué me dijiste? Eh, sí ¿Y vos? ¡No, tiró la dona al peso! Mirá, está admirando todo Fotógrafa ¿Qué le pasó? ¿Tiene el cuello cortado o qué? ¿What? ¡Ah! ¡Lo mataste! ¡Pero sí estaba... ¡Estaba feliz! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Subiste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? jajajaja jajajajaja siisia... no no vamos a romper el codo un dos tres va No, le di a ella Corre Me remato Vení a esto, chupo el ojo Ok, quema Pará, porque había algo más No me empaquete ¡30.000 putas! No, no, no La felicidad extrema que tengo ahora mismo No sé una idea Pero este es más rápido Creo que no me deja Tengo el filín Pero pará, ¿qué es esto? Rápido y furioso la concha de tu hermana ¡Sí! ¿Cómo les puedo poner? Este se llama Garfield ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Tuvo un bebé! ¡Bizcocho, mirá! ¡Mirá, bizcocho! ¡Uy, no le gustó una mierda! Acá se caga una trompada No me gusta una pija este juego Desde ya La cuncha de la lana La cuncha de la lana ¡No! ¡Oh, my God! ¡Hijo de puta! Si se agarra el piso Ahí están ¿Quién para con dos locos Ahí parados? ¡No! ¡No, el pelado! ¡No, pobre viejo! ¡Uy, el viejo se defiende! ¡No, pobre viejo! ¡No, no! ¡No! ¡No, pobre viejo! 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 no recopo no que fue no más cerca no apuntarles arriba del cero no eso trampa es el trampa no me toca la metemo la metemo si no que hace no returbio boludo jajaja ahhh no parlo un poco que están haciendo el generado espera la nai todo torcido re duro como se dola OPA 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 No, este es muy fuerte Ah, con el R12 Hasta donde termina esta calle Sería 3, 2, 1 Go ¿Voy ganando o qué? No sé No, no me quiero llevar a punto el auto No, ¿por qué va a estar lenteja el mío? No sé Oh my god Ey, 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 sin trampa Sin trampa Oh, está arratada, amigo No, ey, no vale Francisco ¿Vale? ¿Vale? Hijo de re mil putas Es muy difícil Para el 60 Vamos Hijo de re mil putas ¿Vale? Gracias por ver el video.